... José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha expuesto que el Consejo de Gobierno ha aprobado conceder 4,7 millones de euros para impulsar la inclusión social de las personas más vulnerables dentro de la red de protección a las familias. El objetivo es que presten una atención integral a las familias afectadas por la crisis en un triple ámbito. El ámbito preventivo, la atención y la orientación hacia la inserción social y laboral de las familias más vulnerables. Cáritas recibirá casi 3 millones de euros y Cruz Roja 1.600.000 euros. La reina Leticia ha presidido en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, el acto central del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna. Un evento en el que se han entregado las 13 medallas de oro y una placa de honor a personas, instituciones y entidades que han contribuido a difundir los valores de esta organización humanitaria. Gracias, de nuevo insisto, por ayudar a ciegas, pero mirando a los ojos. Pretender que las cosas sean mejores para todos es, desde luego, digno de alabanza y por eso, ahora acabamos de reconocer en varias entidades y personas ese esfuerzo y ese compromiso. Compartir estos valores es siempre oportuno. Así que debo felicitar a todos los que habéis sido distinguidos con este honor y daros también las gracias. En el acto han estado presentes Juan Vicente Herrera, presidente de la Comunidad y Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española. Un año más, la Marcha Esprona se celebra en la capital vallisoletana. Juan Vicente Herrera ha querido sumarse a la colaboración, reconociendo así la labor de estas asociaciones y reforzando su compromiso con las políticas sociales. Vamos a ampliar del 50 al 75% la financiación pública de los costes salariales de las personas con discapacidad severa que a partir del comienzo de la próxima legislatura contraten los centros especiales de empleo. El objetivo es pasar de esas algo más de 4.000, 4.200 personas que en este momento tienen actividad en esos centros a la cifra redonda de 5.000 personas con discapacidad en unos centros especiales de empleo que son un orgullo, un orgullo de integración que tienen dificultades pero a los que tenemos que seguir apoyando por todos los motivos. José Manuel Herrero, secretario general de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha asistido a la Jornada de Educación para el Desarrollo coordinada por la Agencia de Cooperación Internacional AECIS. Se lleva más de 20 años trabajando en estas líneas de cooperación, trabajando por la lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos humanos y en definitiva este compromiso que hace la Junta no es sino el reflejo de la solidaridad de todos los ciudadanos de Castilla y León. Unas jornadas en las que han destacado el papel de los profesores como transmisores de valores y conocimientos.